Hola, hola, soy Pau y en este video vamos a estar hablando acerca de Vanessa, una chica de tan solo 15 años que cometió un acto terrible. La historia se desarrolla en Puebla, México. Vanessa asistía a la escuela Cebetis 86, donde su padrastro era el subdirector de la institución. Habían varios perritos que vivían en la escuela. Los alumnos los cuidaban, alimentaban y eran queridos por ellos, pero realmente no tenían un hogar. Así que la escuela sacó una iniciativa para que los alumnos adoptaran a estos perritos. Así fue como Vanessa adoptó a un pequeño perrito llamado Huellitas, pero días después cometió un acto terrible en contra del pequeño. Y no solo eso, también compartió fotos de la agresión en WhatsApp. Es un caso que se hizo muy viral en las últimas semanas, me lo estuvieron pidiendo muchísimo. Fue conocido en todo México e incluso internacionalmente, lo cual me da mucho gusto que se haga difusión este tipo de historias. Sin embargo, yo al principio no quería hacerlo porque soy muy sensible, especialmente con temas de los animales. Así que si tú también eres sensible, tal vez no deberías ver este video. Antes de comenzar con toda la información, les quiero recordar que tengo un podcast, tengo un canal de vlogs y pueden seguirme en mis redes sociales. Por cierto, también apreciaría mucho si se suscriben, ya casi llegamos a los 900 mil suscriptores y estoy muy muy feliz y emocionada por eso. Y también si te gusta el video, dale like, porque eso ayuda a que YouTube lo recomiende a otras personas. Y listo, vamos a empezar. No se sabe mucha información sobre Vanessa, porque al ser menor de edad se protegen sus datos. Pero es una chica de 15 años, que parece ser edgy, gótica e interesada por temas oscuros y el satanismo. Su biografía en Instagram dice she's not normal o ella no es normal. Y en sus redes sociales compartía fotos con símbolos diabólicos. Tiene una foto donde está mordiendo un rosario y otra con un filtro donde tiene los ojos blancos y la sombra es como de un diablo con cuernitos. En fuentes de información se menciona que también era tiktoker, pero no encontré su cuenta, no sé si es porque ya se la dieron de baja. Tampoco encontré sus videos de tiktok. Hay unos usuarios que se suponen que es de ella, pero nunca muestra su cara, así que realmente no sabría decirle si es cierto o no. Aprovechando, quiero mencionar que hay muchísima información falsa sobre este caso. Hay cuentas que se hacen pasar por ella, hay algunos datos que han sido mencionados en distintas páginas y videos de YouTube y tweets y un montón de cosas, pero no porque lo vean en las redes significa que es cierto, incluyendo este video. Yo hice mi mayor esfuerzo para tratar de verificar las cosas, estuve investigando mucho, pero si me equivoco en algo, por favor, corríjanme. Ok, volviendo al caso. Encontré este video donde está ella y dice ¿cómo es tu vida? y luego ella escribe esto. Malas calificaciones, adicciones, pensamientos intrusivos, problemas alimenticios, malos amigos, problemas de conducta, padres divorciados. Obviamente Vanessa tiene problemas de salud mental y pareciera que busca llamar la atención con sus conductas al publicar estas fotografías y dar esa descripción de ella misma o de su vida. Es un grito de ayuda. Muchos adolescentes pasan por etapas similares, muchos creen que es para verse cool y personas más grandes piensan que solamente lo hacen para llamar la atención. Y yo creo que es justamente eso, están tratando de llamar la atención porque están sufriendo. Vanessa está diciendo que tiene problemas alimenticios, adicciones, problemas de conducta y al parecer no tiene a nadie que realmente le importe porque ella dice que tiene malos amigos y padres divorciados. También encontré algunos tweets de ella, de nuevo, no puedo garantizarles que sí sea ella porque hay muchas cuentas falsas. Esta sí pareciera ser la correcta. Ella ha sido eliminada o ahorita está en privado me parece. Pero hay tweets donde dice que extraña a su papá. Ella vive con su mamá y su padrastro, entonces de seguro tenía una buena relación con su padre y dejó de verlo por el divorcio. Pero pareciera que ella no tiene a nadie con quien confiar, no tiene amigos y saca malas calificaciones en la escuela, entonces no le gusta la escuela o no le va bien en la escuela y además no tiene una buena vida familiar. Creo que todos estos factores son importantes. Esperemos que no sea cierto todo lo que he visto. Porque independientemente de que Vanessa sea una mala persona, es muy triste que personas, pero específicamente en este caso niñas, sufren desórdenes alimenticios y adicciones. Son enfermedades muy graves que pueden afectar severamente en la conducta y en los pensamientos. Todo esto lo menciono para darnos una idea de cómo es Vanessa. Ahora pasemos a los hechos. En junio de 2023 el caso se hizo muy famoso después de que Vanessa compartiera fotografías de las agresiones que le hizo a su perrito Huellitas. Poco tiempo después de que Vanessa lo adoptara, ella lo agredió físicamente hasta quitarle la vida. Lo amarró con un lazo amarillo de sus extremidades y lo torturó. Con un cuchillo lo apuñaló varias veces hasta casi mutilarlo. Y subió estas fotografías a WhatsApp. No solo del cuerpo del perrito, también selfies de ella al lado de Huellitas. Me da mucho coraje este caso. ¿Cómo es posible que se atreviera a hacerle eso, a lastimar a un perrito inocente de esa manera y luego publicar estas fotos como si estuviera presumiendo el acto? Es una persona horrible. Uno de sus amigos después de ver estas fotografías que Vanessa compartió en WhatsApp, le mandó un mensaje inmediatamente. Aquí está la captura de pantalla de la conversación. Dice, no mames Vanessa, ¿qué le hiciste al perrito? Vanessa contesta con un audio. No sabemos lo que dice este audio. La otra persona le contesta, no mames Vanessa, ¿por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado. Y Vanessa responde, ¿te confieso algo? Nada más lo quería para hacer eso. Aquí está otra captura. Dice, ¿por qué lo hiciste? Porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato. Pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad, dije, ah, va. Estás enferma, güey. Lo sé. ¿Por qué crees que voy al psicólogo? Porque mis padres me mandaron. Haré algo. Se lo voy a decir. Eres idiota y tengo las pruebas. Neta pensé que éramos amigos, la neta. Un amigo no mata a un perrito inocente. Pero tú solo quieres perjudicarme, como los demás. Eres tan egoísta. Egoísta Vanessa. Ella fue la que le quitó la vida a un ser vivo por no más, porque se le presentó la oportunidad. Pareciera que Vanessa tiene tendencias psicópatas. Uno, por herir a un perrito de esta forma tan cruel. Y dos, intentar manipular a la otra persona diciendo que no es un amigo y que es egoísta cuando obvio la mala es ella. Encontré esta otra publicación. De nuevo, no estoy segura si sea un perfil falso, pero pareciera que sí es el verdadero. Y esto dice, Este menso se encariñó rápido. Lo amarré y le piqué la panza. Duró cuatro horas antes de irse. La noticia se hizo viral rápidamente. Y el 16 de junio, los estudiantes del bachillerato al que asiste hicieron una manifestación exigiendo justicia para abuelitas. Las peticiones de los alumnos son la expulsión de Vanessa, una disculpa pública de Vanessa y de sus padres, y una disculpa pública de parte del director y subdirector del bachillerato. Su padrastro es el subdirector de la escuela a la cual asiste y se dice que estuvo amenazando al personal administrativo y docente de la escuela para que no dijeran nada acerca de lo sucedido y mucho menos nada negativo en contra de Vanessa. También se hizo pública una conversación en un grupo de WhatsApp donde están los docentes y personal administrativo del bachillerato. Se las voy a leer. Docentes del plantel, derivado de la situación ocurrida el día de ayer, se sostuvo una reunión con autoridades de, y ahí vienen dos instituciones. En dicha reunión se nos indicaron tres puntos importantes con respecto a las actividades académicas. Uno, como parte de los derechos de los alumnos, se les va a permitir llevar a cabo su manifestación pacífica dentro del plantel. Dos, ningún docente debe participar dentro de esta manifestación o alentar a la misma o ser acreedor de una sanción administrativa. Ahí se ve claramente que los están amenazando. Pero también encontré este otro comentario en un video de YouTube, les voy a dejar el link, y el comentario dice, vengo a aclarar varias cosas. Yo soy alumna de dicha escuela y compañera de la persona que cometió este terrible acto. El perrito no era un chihuahua, porque se está diciendo que era un chihuahua. Era uno de los tantos perritos que se encuentran en la cafetería de la escuela, y la misma escuela puso en adopción a todos los perritos que se encuentran en ella. Y en ningún momento la escuela nos prohibió hacer protestas. Nunca existió este comunicado en donde se dijera que se iba a sancionar algún docente u alumno si protestaba. Hicimos una protesta todos exigiendo justicia por dicho acto. Se nos dejó protestar. En ningún momento nos dijeron que no lo hiciéramos. Los docentes por el reglamento escolar no pueden asistir a dichas actividades. Sin embargo, se nos permitió salir a exigir justicia. Por huellitas. Docentes hablaron con nosotros sobre eso y todos estamos enojados por lo ocurrido. Y las recompensas son totalmente falsas. Por favor, no difundan información falsa si no saben bien lo que pasó. Justicia para huellitas. Después de que la información se hiciera pública, Vanessa y su familia desapareció. Se dice que se fueron del estado para evitar que Vanessa sufriera repercusiones legales y también agresiones por parte de otras personas, ya que después de cometer el crimen, estuvo recibiendo muchas amenazas. Hasta el momento se desconoce su paradero. Se hicieron estos posters donde supuestamente se ofrece recompensa a quien proporcione información sobre su ubicación. La recompensa es de 250 mil pesos a quien ve la localización de Vanessa y 50 mil a quien ve la de sus padres, quien la están encubriendo. Pero después se confirmó que estos posters son falsos. La Fiscalía de Puebla ya abrió una carpeta de investigación en su contra. Esperemos que Vanessa sea localizada lo antes posible y huellitas reciba justicia. Les voy a leer los artículos del Código Penal del Estado de Puebla donde se mencionan los delitos en contra de los animales. Artículo 470. Al que mediante acción u omisión realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, sufrimiento o afectar su bienestar de manera ilícita o sin causa justificada, provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario. Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrán de 2 a 4 años de prisión. Las sanciones previstas en el artículo 470 se incrementarán en una mitad en los supuestos siguientes. 1. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal, lo cual hizo Vanessa. 2. Si se utilizan métodos de extrema crueldad, lo cual hizo Vanessa. 3. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografías o videograba para hacerlos públicos por cualquier medio. Y todo esto lo hizo Vanessa, entonces debería recibir la sentencia máxima por estos delitos, que son 4 años en prisión. Sin embargo, Vanessa es menor de edad, por lo que probablemente no pase tiempo en el reformatorio, pero esperemos que sí. Porque lo que hizo es súper horrible. Realmente no puedo pensar en palabras para describir todo el coraje y enojo que siento hacia ella. No es posible que haya hecho esto. Me imagino que todos ustedes también se sienten así, también se sienten indignados y enojados. Así que en esta siguiente parte del video los quiero invitar a reflexionar. ¿Por qué te molesta tanto que le quiten la vida a un perrito y no a una vaquita, cerdito o pollito? Todas las vidas de los animales importan. Y sí, justicia para bollitas y para todos los otros perritos que son maltratados. ¿Pero qué pasa con los otros animalitos? ¿Qué pasa con los que tú te comes? Al igual que los perritos, los cerditos también comen, huelen, juegan y muy importante, sienten, sienten dolor. Y son asesinados todos los días para que las personas se los coman. Estoy orgullosa de decir que llevo más de siete años siendo vegana y lo seré por toda mi vida. Y también me duele mucho cuando lastiman a todos los animales, pero especialmente a perritos, porque siento una gran conexión con ellos. Vivo con una perrita y la amo con todo mi corazón. Y si algo le llegara a pasar, siento que me moriría porque en serio la amo tanto como si fuera mi hija. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo y sienten esta gran conexión con perritos o gatitos porque son los animales con los cuales convivimos más. Pero todos los animales sufren, todos sienten dolor, incluyendo los que te comes. Así como es indignante que Vanessa compartiera fotos de bollitas y posara con su cadáver, tal vez tú haces lo mismo cuando compartes fotos de tu comida en Instagram. Estás presumiendo un cadáver. Y se supone que el código penal protege a todos los animales, ¿no? Volvamos a leer el artículo 470. Dice al que mediante acción u omisión realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal. Pero después en artículos siguientes en el 474 dice esto. Se exceptúan de las disposiciones anteriores los espectáculos de tauromaquia, charrería y peleas de gallos. Así como los relacionados con fiestas tradicionales y usos y costumbres. Entonces, ¿por qué tenemos la costumbre de agredir ciertos animales está bien y otros no? La tauromaquia es tortura, es agresión. Las personas van para divertirse. No entiendo cómo eso les puede parecer divertido, pero bueno. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre la tauromaquia con lo que hizo Vanessa? Entonces, la vida de los animales no importa. Importan las de ciertas especies. Y si tú dices amar a los animales pero te los comes, entonces no los amas. Tal vez ames a los perros o a los gatos, pero no amas a todos los animales, sino no te los comerías. Hay muchos argumentos en contra del veganismo, vamos a discutir algunos. Por ejemplo, dicen que los matan rápido, no sufren. Pero claro que sufren porque viven encerrados. Viven en condiciones horribles. Son separados de sus madres y luego los matan. No importa si la muerte es instantánea. Matar es matar. Si Vanessa le hubiera disparado a abullitas y hubiera muerto rápido, ¿estaría bien lo que hizo? No. También personas dicen cosas como, pero los animalitos viven felices en las granjas. No. Los animales que comes vienen de granjas industriales en condiciones horribles. Incluso si fueran de la granja del monte con mucho pastito y solecito brillante y todo pareciera perfecto, siguen sufriendo. Mi familia es de rancho. Mis tíos tienen granjas, tienen vaquitas, tienen pollitos, se comen los huevitos que dan sus gallinas, todo eso, ¿no? Entonces una persona pensaría que son felices porque son de una granjita, de un ranchito chiquito y solamente las personas de mi familia se comen los productos que producen estos animales, pero no. Crecí yendo al pajarete toda mi vida y nunca me ha gustado. Porque para empezar, la leche sabe muy mala y es mala para los humanos. Después de tomarla te puede dar diarrea o alguna otra infección porque no se supone que nosotros bebamos esa leche, porque no es para nosotros, es para los hijos de las vacas. Así como la leche materna no es para otras especies. Pero crecí yendo a esos lugares y las vaquitas no son felices y libres, incluso si es un rancho pequeño o una granja pequeña. Aún así las tienen amarradas. Las tienen como en un establo, pero una vez que alguien va por leche, las sacan y si no quieren caminar porque ya saben lo que les espera, les pegan y después las obligan a estar ahí paradas o sujetadas porque las tienen amarradas mientras les quitan su leche. Y esto debería ser muy obvio, pero muchas personas no lo saben. Las vacas no son lecheras por naturaleza, no es como que se la pasen dando leche. Solamente dan leche cuando están en la etapa de lactancia, así como las mujeres. Entonces, ¿qué hacen para que sigan provocando leche todo el tiempo? Las violan. Las embarazan en contra de su voluntad, para que así puedan estar provocando leche. Luego les quitan a sus bebés y las matan. Sí, justicia para abuelitas, pero también justicia para todos los animales. Y sí, Vanessa es una persona mala y horrible por quitarle la vida a abuelitas, pero tú también participas en crueldad animal. Así como juzgas las acciones de otras personas o las acciones de Vanessa, también hay que aprender a juzgarnos a nosotros mismos y a cuestionarnos lo que hacemos en nuestra vida diaria. Si comes animales, no amas a los animales. Y esto fue todo por este video. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión. Muchas veces cuando hablo o se habla de este tipo de temas acerca de veganismo, las personas tienden a atacar a los veganos. Y esa es una reacción natural o normal, me lo dijo mi psicóloga, no solamente acerca de veganismo, sino como hacia atacar hacia una persona. Cuando sabes que estás equivocado, te sientes atacado. Entonces lo que haces es atacar a las otras personas. Entonces, si tú te sientes atacado con esto que dije acerca del veganismo y tu reacción es decir, ah, pero las plantas también sufren o los veganos también hacen cosas malas. Ser vegano no te hace automáticamente una buena persona. Pero al menos estás poniendo de tu parte para que otros animalitos no sufran por tu culpa. Lo que hace, una persona tiene un gran impacto en toda la sociedad. Por ejemplo, Vanessa es una persona, mató a un animalito nada más y aún así causó un gran impacto. Y me alegra que, no que haya cometido esta acción, claro que no, pero me alegra que personas estén pidiendo justicia por los animales. Me alegra que se hayan hecho manifestaciones pidiéndole al Estado nuevas legislaciones donde aumenten estas penas para personas que cometen este tipo de delitos. Y así como una persona puede provocar tanto impacto, tú también puedes hacerlo. Y es una verdad incómoda. Pero ahora que lo sabes, hay que reflexionar en nuestras acciones y ver qué podemos hacer para no dañar tanto a los animales. Esa es mi conclusión, déjenme la suya. Y espero que les haya gustado el video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Si no has inscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que tienen notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres ver más contenido sobre mí, les recuerdo que tengo el podcast. Está muy interesante. Hablo con mi amiga y decimos quiénes son los culpables e inocentes de la semana. Ustedes también nos pueden mandar sus historias. Así que está muy cool. Les voy a dejar el último capítulo al final del video. Les recuerdo de mi canal de vlogs, donde últimamente estoy subiendo muchos videos. Así que apreciaría mucho si van y me apoyan. Síganme en mis redes. Les quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.